¿Le fue bien ayer? Sí, sí, paquea, muy bien, muy bien, siempre lleno, ¿no? O sea, la gente subía, bajaba, bajaba, subía, todo chévere, todo fluía, todo bien. ¿Entonces haces buena dupla con la flaca? Eh, está bien, está bien, está bien, pero todavía le falta, le falta agarrar un poquito más de cancha, ¿no? Al final, tú sabes que el dueño de la fiesta es uno, pe, ¿o no? Si tú lo dices. Bueno, haz lo tuyo, pe, jala gente, de una vez, ¿ya? Vamos, 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 puente pera, puente pera, puente camote, vamos, vamos, lleva su... La chica de ayer... Laura Posini, ¿qué pasa? Ah, fíjeme... La princesa de sacarle sapo. ¿O qué tiene eso? ¡No sea faltoso! Fuera, monstruo. ¿Cómo pasa nada? ¡No, no, no, no! ¿Qué más recibe? ¿Qué tienes? Le voy a grabar espejos a cada uno. ¡Oye! ¡Qué fea choteada, jodela! Parece que contigo no hay la vaina, ¿no? No lo sé, hermano, la gente está rayada últimamente, ¿eh? ¡Gravale! ¡No la atregaste ya! A ver, les explico un poco Paula Riviere es un chico joven Es un chico que tiene muchísima proyección Ha ganado premios, ha ganado premios en Tijuana En Camerún Yo realmente creo que es un artista que En unos años va a valer muchísimo más Yo creo que por lo menos el triple Además es un chico que tiene muchísima influencia Gracias Oye, no entiendo bro ¿Ves que vienen a chupar acá o qué onda? ¿Perdón? ¿Y tu germa qué dice? ¿Germa? ¿Para ñorza? ¿Te parece mejor? La va a ser cortita, ¿ya? Ya que uno viene acá, les explica, se prepara, lee ¿Y ustedes qué? ¿Le dan la espalda? No bro, era así, no juega Perú, no te pases pues Mira ¿Tú qué ves ahí? Este pata está traumado Mira esas caras Mira Así Mira allá Mira esa cara ¿La ves o no? Sí, 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 algo Ya, este pata Hace esa guada de mezclar colores pues Porque está loco, está crece, está traumado ¿Y de ti la verdad? Yo creo que en cualquier momento Lo perdemos Ya te dije, va a valer el triple Mucho más Claro, esos son sus demonios Allá también son los demonios Lechero el que compra es hora Va a pagar precio huevo Habla, ¿qué dices? ¿Te lo llevas? Atraca, Mortimer, atraca Ya, atraco ¡Buena! ¡Aprocamos! ¡Eso! Buena, buena compra, flaca En verdad Ya, lo máximo A tu sala Ay, ay, ay No le quería dar el gusto a Joel Pero la verdad que esta ropa está más cómoda Está bien, está bien Bueno, ¿lista para comenzar la ruta? Recontralista Esa es la actitud ¡Va! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Vienes a, a qué? ¿A hacerme suerte? Eh, sí, 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 sí Y también a darte unos consejillos Pues ¿Ese embucha? Eh, Macarena, por favor Mil ojos Mil ojos porque hay muchos pasajeros sapos ¿Entiendes? Sobre todo ten cuidado Con los que se pidan dormidos O se hacen los dormidos ¿Ya? Esos son los peores ¿Entiendes? ¿Ya? Por favor Y otra cosa Otra cosa muy importante Otra cosa muy importante Ten cuidado Que te estén apurando con el vuelto A eso te quieren atalantar ¿Ya? Recuerda que tú tienes la sartén por el mango Por favor ¿Eh? Por el mango Eso es ¿Ya? Está bien Oye, gracias, ¿ah? Vaya con Dios Vaya con Dios Y que la ruta sea propicia Ahí está Vaya, vaya Ya nos vemos Vaya, vaya Vaya, vaya Vamos, Tito Vamos Vale, chao Yeah, yeah Fuente Camote ¿Qué tal? Está bien, está bien, está bien Bien tus cositas Vamos, vamos, vamos Todas las lobas, todas las lobas Oye, Maca Hola Ayer Joel no la hizo Los pasajeros te reclamaban, alucina No, ¿firme? Sí, queremos a la princesa, decían Ay, qué buena onda Bueno, bueno, te dejo Jala, gente Haz lo tuyo Dale, dale Espera, que se acude mi tropa Espera, pene, un toque, ¿ah? Eso, vamos Bien Lluve, lluve Lluve, lluve Puente de piedra Puente Camote Arriba, arriba Ahora, sube, sube ¿Qué pasó? ¿Cuál está la princesa? Oye, ¿qué fue? Esta flaca parece brother ¿Y esta chingoltrufia? ¿Moltrufia? Todo huele, ya Bájame los rayitas estos, ¿ah? Ya, sube, sube nomás, hombre Ya, sube Puente Camote, Puente Camote Ya, lluve, lluve Lluve, lluve Lluve, lluve Lluve, lluve Oye, con sencillo Como no tengo nada que pasa Sigue todo mi camburro nomás Oye, te estoy escuchando, te platito Lluve, lluve Oye, placa, ¿qué? No, no Te falta, no, no, no Sube, sube, sube Tranquilo, me va Barbie Tranquilo, me va Barbie Tranquilo, tranquilo Arriba, arriba, arriba Sube, sube, sube Ay, gracioso Sube, ay Bien, macas Los tienes comiendo de tu mano, ¿ah? Sí, no va a ser Tomamos usted apurada, pido ¿Ah? Ya, ya, ya Sí Bueno, muchacho Vaya en paz Gracias, don Justo Hace honor a su nombre Y yo que pensé que me quería casar con su hijo ¿Ni hablar? ¿Cómo que quería casar? Máximo, el machete hablaba Si no me hubiese explicado bien las cosas Eso es un alivio Está bien Bueno Vaya, vaya nomás Me gustó conocerlo, don Justo Que le vaya bien en Recuay Y saludos al Sebas ¿Sebas? ¿Qué Sebas? Sebastián Espera, espera, espera Espera Yo no conozco ningún Sebastián ¿Qué es Sebas? Sebas ¿Qué es? No, Sebas, Sebas De Sebastián Ah, es un apellido Bueno, la verdad es que no sé mucho de él Pero le dicen el Sebas ¿Y dice que es de Recuay? Sí, y usted es de ella Así que debería de conocerlo, ¿no? Pero no conozco ningún Sebas de Recuay ¿Ah? ¿Y qué tiene que ver ese sujeto con mi hija? Bueno, es el enamorado de Yuli ¿Enamorado? ¿Qué enamorado? ¿Qué estás hablando? Mi hija no tiene nada que ver con cosas del amor Mi hija recién está jugando con sus muñequitas Y con su peluchita en su camita Señor Justo Señor Justo ¿Qué? Me estoy confundiendo ¿Confundiendo? ¿De qué te estás confundiendo? Estoy pensando en otra amiga ¿En otra amiga? Sí, no es Yuli con J Es Yuli con G ¡Oh, G con J! Mira, te voy a decir algo Muchacho Chupetín Hay un dicho en Recuay que dice Si es que el ruido suena Es porque piedras trae ¡Yuli! Listo Ya la freé Ay, qué bonito tu pelo, hijita Está bien suavecito Y sin nadita de caspa Así lo tengo hace un tiempo ¿Así no me digas? Sí te digo Hace cuánto no te peinaba Ay, mamá Te digo que yo lo puedo hacer sola Ya me siento mejor Y yo me siento mejor haciéndolo ¡Yuli! ¡Yuli! ¡Ay, shh! ¡Caramba! ¿Qué entras como un loco? Pero lo que pasa es que... ¡Caramba! Vamos a pensar que somos unos salvajes Lo que tengo que decir No se puede hacer en voz bajita Sí puedes A ver ¡Ya! ¡Ya gané, chico! ¡Qué te voy a llevar! ¿Ah? Oye, no se te entiende ¿Qué dices? ¿Quién es ese muchachito que se llama Sebas? ¿Qué sepas estás hablando? ¡El enamorado de tu hija! ¡Ay! ¿Qué enamorado? ¡Julio es una mocosita! ¡No tiene enamorado! ¡Pregúntale, pues! ¿Es verdad lo que dice tu papá? Pues... Más o menos ¿Cómo que más o menos? Ahora quiero saber ¿Quién es ese Sebas? ¡Su nombre completo! ¡Quiero dos papitos! ¿De dónde es? ¿De dónde es? Pues... Él es... Mi enamorado imaginario ¡Ay, no, mamacita! ¡Se enamoró! ¡Se enamoró! ¿Pero qué estaré pagando con este chico? ¿Dije este enamorado imaginario? Sí, ma El Sebas es el enamorado imaginario Que yo inventé Para que los chicos Que pretendieran algo más conmigo Que no fuera una amistad Se alejaran ¿Qué? O sea que... Ese tal Sebas ¿No existe? No, papá Solo en mi mente Y en la mente de las personas A quienes les conté ¡Ah! No me estás mintiendo, ¿no? No, papá ¿Acaso me conoces de mentirosa? Bueno, quizás Lima Te puede haber cambiado Papá, yo no he cambiado Soy la misma de siempre Oye, mira Yo he criado bien a mi hija, ¿ya? Con valores y con principios Y si ella dice que Que inventó ese enamorado imaginario Para mantener a raya A los muchachos limeños Yo le creo De verdad, papá No te estoy mintiendo No te hagas la viva, ¿ah? Tú siempre me has dicho Que yo tengo la viveza de las flores Bueno Lo que se hereda No se hurta ¿Y tú cómo te enteraste De ese Sebas imaginario? Bueno, me lo dijo El muchachito del frente ¿Quién? ¿Ese pituquito Que le gusta meterse A los cuartos de la señorita? ¡Ese mismito! ¿No será que ese muchacho Te ha pretendido Y por eso inventaste El enamorado imaginario? No, no, mamá Para nada El joven Cristóbal Es muy respetuoso Se lo conté Por precaución No sé qué decirte, ¿ah? No, el joven Cristóbal Es de mantequilla ¿Cómo es eso de mantequilla? Que no va a pasar nada Entre nosotros Ah, ¿estás segura? Sí, es que somos muy distintos Eso espero Por su bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!